TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. F.I.L. Bridgestone Así que para mí es un agrado tan especial estar aquí presidiendo esta reunión y sobre todo dedicada a resolver los problemas de bomberos. Que es mi mayor alegría como presidente de la Comisión, poder solucionar los problemas que tiene bomberos y darle realmente la importancia que se merecen y que se han conquistado a través de los años. Así que vamos a iniciar esta reunión, nos colocamos de pie señores consejeros, damos por inicio la Comisión Social programada para el día de hoy. Después de tomar asiento, yo le voy a pedir al señor presidente de la Comisión de los bomberos de la región para que por favor, si lo tiene bien, nos explique más o menos la temática. En nombre de los bomberos de la región de O'Higgins, queremos dar los agradecimientos a don Luis en representación de todos los horarios coreos que hoy están presentes en esta importante Comisión Social que es la que siempre nos corresponde exponer todos los proyectos. Nosotros como región, sin duda somos un ejemplo a nivel nacional. Hoy día quiero exponer, si me permite don Luis, que usted solamente expuso uno de los casos, pero tal vez después pueda indicar lo otro, una situación de innovación. Estoy muy contento hoy día porque junto al equipo regional que hoy día me acompaña, al vicepresidente de Cachopal Sur, don Luis Galvez, hemos podido hacer cosas bastante innovadoras, hemos tenido el apoyo constante de nuestro core, somos envidia nacional sin duda por la cantidad de dinero que se aporta, por la cantidad del compromiso que ustedes tienen hacia nosotros y por eso mismo que podemos indicar con mucha alegría que somos un ejemplo a nivel nacional. El estimado presidente, don Luis Silva, innovador a nivel nacional, que es la contribución de un cuartel general. Muchas personas civiles que no somos bomberos no entienden el concepto de cuartel general. El cuartel general es donde los oficiales generales, superintendentes, vice-superintendentes, secretario general, tesorero general, los comandantes e intendentes generales son los que ven la distribución y el mejoramiento de todas las compañías. En el caso de San Vicente, cinco compañías, en el caso, por ejemplo, de otros cuerpos bomberos, más compañías. Y ahí donde están pensando, está la central de alarmas, está el acupo de maquinarias que son específicas para el servicio, equipos de compresores de aire, vehículos de comandancia, transporte, camiones de aljibe, todo lo que da el apoyo a las compañías. Nace de una iniciativa de una conversación junto al superintendente, comandante del cuerpo bombero de San Vicente y nos indica, presidente, es posible que salgamos de acá, de la primera compañía, porque ellos están hoy día acá, quitando el espacio del director de primera compañía en su cuartel, un cuartel con historia, un cuartel que también estamos viendo. Edison, que usted me ha apoyado mucho en eso, vive una mejora del cuartel en la parte trasera, un fril que ahora estamos perfeccionando y vamos a seguir en eso, pero de ahí nace la necesidad de poder salir desde acá. Hicimos un trabajo también con la Serenidad de Bienes Nacionales, consiguiendo un terreno para el cuartel general que hoy día, con mucha alegría, podemos presentar a ustedes esta idea innovadora de poder tener un cuartel general que quiero clarificar, espero que lo pueda hacer. Aquí hay tres proyectos. El primer proyecto que estamos aquí, digamos, en la casa, el cuartel de la primera compañía de bomberos de San Vicente. Y el segundo son los uniformes para las damas de bomberos. Y el tercero, la reposición de la tercera compañía de bomberos de Pupuya. Así que hoy día, realmente, nosotros lo hemos asesorado en forma muy especial para bomberos de nuestra región. Así que yo estoy muy grato que esto sea así, pero también quiero que les quede claro a los presentes y especialmente a los señores consejeros regionales, que son tres los proyectos que en este momento estamos tratando para su, ojalá, aprobación. Voy a ofrecer la palabra a alguien que nos explique sobre la parte técnica. El cuartel general. Claudio Araya, comandante. Don Claudio Araya, por favor. Yo voy a suponer un poco lo que es el proyecto del cuartel general y central de alarma del Cuerpo de Bomberos de San Vicente. Cuartel general, edificio administrativo, operativo, que no es muy común escucharlo. Uno habla normalmente de los cuarteles, pero los cuarteles generales son los edificios donde se administran los fondos y recursos, en este caso, de los cuerpos de bomberos, y se distribuyen a las cinco compañías. Más se toman las coordinaciones y decisiones operativas en cuanto al funcionamiento, en este caso, de los cuerpos de bomberos. Un poco de historia de nuestro Cuerpo de Bomberos. El Cuerpo de Bomberos de San Vicente fue fundado el 19 de abril de 1931. A la fecha tiene 90 años de existencia. Cuenta con cinco compañías, alrededor de 250 bomberos. Cinco cuarteles ubicados estratégicamente, dos en el sector urbano y tres en los sectores rurales. Cuenta con 20 unidades para la respuesta a la emergencia. Tiene un promedio de despacho de 1.450 llamados anuales. Eso quiere decir un promedio de cuatro servicios diarios. Eso es lo que atiende el Cuerpo de Bomberos de San Vicente. Y atendemos una comuna con más de 50.000 habitantes, un total de 497 kilómetros cuadrados. Yo le pongo ahí 260. Eso es el territorio de la comuna Rancagua. Entonces, como San Vicente, nosotros doblamos la cobertura en territorio con cinco compañías. ¿Cuál es la situación actual? Nuestra central de alarma, la cual atiende 1.450 servicios anuales, está hoy en día apostada en una dependencia que está facilitada por la primera compañía, en la cual llevamos 80 años. Desde cuando se fundó el cuartel que está en usted actualmente, el Cuerpo de Bomberos está albergado acá. Esa central de alarma es una habitación de 18 metros cuadrados, donde se procesan y se despachan las unidades de esos 1.400 servicios anuales. Si bien es cierto, es una dependencia pequeña, pero la cual nos ha albergado por 80 años y se ha podido gestionar y administrar las emergencias de muy buena forma. Pero la tecnología va avanzando y las situaciones también, el urbanismo también va cambiando. Por ende, demanda instalaciones de mejor calidad. Los bomberos en Chile usamos uniformes normados. Los uniformes normados son uniformes especiales para que nos puedan proteger del flamazo o de una llame incipiente. No va a meter al medio del fuego. Son uniformes que son de Nomex, Kevlar, materiales antiflama. Pero el gran problema que tenemos es que este país y el mundo está hecho al hombre, inicialmente, y no es justo. Hoy día le pasamos a una mujer un uniforme que está hecho por un hombre, el talla S, el más chico, pero igual le quedan grandes. Entonces quedan incómodas, no están seguras, porque se pueden tropezar tal vez porque en el fondo el uniforme le está quedando grandes. Por lo tanto, hoy día también lo conversamos con el señor Gobernador en una reunión que tuvimos junto a Roberto, producto de mostrarle todo lo que estamos haciendo en cuarteles en la región de Ojigis. Y le digo, estimado Gobernador, qué posibilidad hay que podamos premiar a nuestras mujeres. Nosotros en la región de Ojigis tenemos más de 621 mujeres activas, donde ellas merecen tener un uniforme a las medidas. Entonces hoy día, estimado Luis, señores Cores, estamos presentando este proyecto bastante innovador, que lo conversamos con el señor Gobernador Regional, un proyecto de una primera etapa, porque la idea de nosotros es poder encender la necesidad de la región de un proyecto 100% financiado, donde van a estar beneficiadas las 33 mujeres con uniformes a la medida de ellas. Ya que son bastante especiales algunas medidas que no les voy a decir, pero que necesitan una medida diferente. Por lo tanto, don Luis, en caso de que este proyecto sea hoy día aprobado, vamos a hacer nuevamente historia con el comandante, mientras que también venimos trabajando con el comandante, que ya hemos conversado con empresas que están interesadas, porque no muchas empresas internacionales que hacen estos uniformes están interesadas en poder participar. Pero sí hemos tenido conversaciones con empresas que están pro la mujer y que vamos a tener uniformes hechos a la medida de la mujer. Así que eso, si hoy día se aprueba, vamos a estar entregando dos ideas innovadoras en Chile, que es el primer cuartel general que se aprueba por Mideso, y los uniformes normados para las mujeres de la región de Ojigis. Este cuartel, si bien tomando las palabras de Juan Carlos, es innovador en todo sentido. Es innovador yo creo que además de la parte de gestión y administración de la buena utilización de los recursos públicos, porque partió desde el origen coordinado por esta Dirección de Arquitectura, la cual yo represento. En ese contexto, como nos ha tocado, ustedes bien lo saben también, tener que respaldar iniciativas que nosotros no hemos sido parte de la arquitectura, ahora ustedes pueden ver render imágenes de un proyecto que está totalmente terminado y resuelto en el fondo. A nosotros nos toca administrar la iniciativa desde muchos aspectos. Uno es el técnico y el otro el financiero. En cuanto a la administración de una obra, cuyo proyecto está bien resuelto, también es una tranquilidad para el propio gobierno regional de que las platas van a ser bien invertidas y en las fiestas que corresponden, porque está bien planificado. Eso es partir bien desde el principio. Nos ha tocado, a mí personalmente, estar también parado frente a ustedes, respaldando proyectos que nunca tuvimos para ningún tipo de participación, y para poder avanzar en la mejor utilización de los recursos, hemos tenido que tomarlos. Este no es el caso. Este habla de la innovación, habla de la innovación en ese aspecto, pero habla también de la innovación del proceso de gestión que gatilló la materialización de esta iniciativa. La gestión también, como decía Juan Carlos, responde a un trabajo tremendamente bien coordinado con esta institución de bomberos, para la cual nosotros hemos podido tomar el desafío de poder proyectar un proyecto que también es innovador en cuanto a su resolución técnica. Darles la bienvenida a todo y en especial a nuestros colegas consejeros. Fíjense que hoy día tenemos 10 consejeros de los 16 acá. Y eso nota la importancia que tienen estos proyectos para nosotros. 10 consejeros de los 16, y esta es una comisión solamente. Y eso nota el compromiso que este Consejo Regional tiene con bomberos. y con nuestra comuna de San Vicente de Tahuataba. Yo, presidente, voy a ocupar los tres minutos, en solo dos, me quedan dos, en solo recordar dos cosas importantes. Fíjense que me ingresó un oficio el día 18 de mayo, el oficio número 25, el superintendente, a través de la Secretaría del Cuerpo General, solicitándome el apoyo para este proyecto tan importante del cuartel general. Yo tomé ese compromiso de poder empujar este proyecto, igual como lo hicimos también con el proyecto que recordaba también nuestro presidente, con respecto a la sala de máquinas del cuartel, la sala de acá de la primera compañía de bomberos, aquí atrásito, ¿cierto? La sala de máquinas y para la guardia nocturna, ¿cierto? Que ese proyecto está en licitación, estamos ahí tratando de avanzarlo para que podamos tener pronto, empezar la construcción de ese gran proyecto por 590 millones de pesos. Y el 28 de julio, yo ingresé un oficio al gobernador regional. Fíjense, fue el primer día que el gobernador regional se sentó con nosotros, que fue su primera reunión del pleno. Y yo le ingresé un documento solicitándole que pudiera poner y enviar este proyecto a la comisión. El 28 de julio del 2021, que en su primera reunión, los colegas fueron testigos, el documento se lo entregué en la sesión del CORE. Tiene copia también el superintendente, tienen copia a los bomberos de este documento que yo ingresé el 28 de julio y hoy día estamos sentados aquí para aprobar ese proyecto hoy día que es tan importante para nuestra comuna. Quiero agradecer al gobernador hoy día, al presidente del gobierno regional, por acoger esta solicitud, no solo mía, sino que también del presidente, del superintendente, del cuerpo bombero en general de San Vicente, de haber acogido una vez más una petición para los bomberos de San Vicente de Tahuataua. Que sin duda, hasta el día de hoy, bien lo decía el presidente, como región hemos sido ejemplo de la cantidad de dinero que hemos puesto para bomberos en nuestra región. Y de eso nosotros nos sentimos realmente orgullosos que bomberos para nosotros es y seguirá siendo nuestra mayor satisfacción al poner los recursos, porque sabemos que cada recurso que nosotros le ponemos a bomberos, le ponemos a nuestra gente. Y hay que reconocer eso y que hoy día bomberos cada día se profesionalizan mucho más en su quehacer. Habiendo más palabras, voy a someter a votación este proyecto que dice lo siguiente. Vamos entonces a someter a votación la construcción, cuartel general, cuerpo de bomberos de San Vicente de Tahuataua, código BIC número 416-646-0, costo total del proyecto 726.497.000 pesos, postulado a ejecución con cargo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Por la aprobación de este proyecto. Bueno, la votación se dio en forma unánime, porque nosotros entendemos la importancia que tiene bomberos para la comunidad. Por lo tanto, tenemos que motivarlos a bomberos para que, darle los medios necesarios para que puedan cumplir su función. Que es abnegable, envidiable. Es decir, ellos dan sin pensar en sí, dan por amor. Yo creo que es un ejemplo en el mundo de bomberos de Chile, por lo tanto, hay que darle los medios necesarios para que ellos puedan cumplir, como dije anteriormente, bien su función, la cual es gratis. Ellos no cobran por servirnos. Es un ejemplo. Es algo que realmente, solamente lo pueden entender los bomberos porque lo hacen. Es una, diría yo, organización envidiable, envidiable, que yo realmente sigo apoyando y apoyaré mientras pueda, porque se lo merecen. Bueno, sin duda, quiero agradecer, primero que nada, al consejero regional, Edison Toro, por este impecable trabajo que ha hecho en beneficio de su comuna y de su cuerpo, porque en el fondo tiene muchos veriños, el cuerpo de Buenos Aires Vicente. Y hoy día entregamos una idea bastante innovadora. Primer, el cuartel general que se apoya o se financia un 100% con los fondos nacionales de desarrollo regional. Un cuartel general que, en justicia, tendría que haber sido entregado hace muchos años atrás. 80 años se demoró el cuartel general para poder funcionar la comandancia, la superintendencia y todo el tema politico, como explicó el comandante Claudio Araya. Hoy día, sin duda, el cuerpo de Buenos Aires Vicente y los primeros que van a quedar con un cuartel bastante más amplio, ya que son muchas las instalaciones que ocupa el cuartel general, están felices del tremendo apoyo que nuestros consejeros regionales nos hacen cumplir. Siempre indico en mis redes sociales, los sueños son para cumplirlos. Cuando se reúne el sueño con el soñador, el objetivo se cumplió. Y hoy día, gracias a los consejeros generales, especialmente a Edison Toro, pudimos cumplir un gran sueño. Estamos emocionados, de verdad, porque hemos trabajado duro por este proyecto. Todos los actores, desde el presidente regional, el superintendente, acá de nuestra comuna, el comandante, conversamos varias veces sobre este proyecto, cuán importante era, y han pasado 80 años que este proyecto no se podía materializar. Y yo lo decía en mis palabras, el cuerpo de bomberos me pidió ayuda a través de un correo electrónico, y el día 28 de julio, cuando se sentó el gobernador, en el primer consejo del pleno, del consejo regional, yo le entregué una carta indicándole que había que priorizar este proyecto. Y hoy día, ese proyecto se priorizó, se materializó, y yo hice mi trabajo, primero, en traer la comisión social aquí a San Vicente a sesionar. Y lo segundo, ayer también me comuniqué con todos los consejeros para tener una cantidad de consejeros importante en la prueba de este proyecto. 10 consejeros hoy día estaban en esta sesión, de 16, y eso en muy pocas comisiones se da. Hoy día se dio aquí en San Vicente, así que agradezco a mis colegas que hayan llegado hasta acá para acompañar en este proyecto que es tan importante para bomberos de San Vicente, aparte de todos los otros proyectos que hemos traído para esta comuna de San Vicente, que tiene que ver con bomberos, la Guardia Nocturna, el carro de maquinaria pesada, equipamiento que hemos traído, etc. Son tantos proyectos y hoy día estamos materializando un proyecto anhelado por más de 80 años. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas.